El metro de Medellín confirmó que el servicio en la línea A vuelve a prestarse de manera habitual, esto después de solucionar los inconvenientes técnicos ocasionados por las lluvias del pasado fin de semana. Por las fallas técnicas había variación en las frecuencias, por lo que los trenes tardaban más en llegar a las estaciones. Operando entre las estaciones Nikia, La Estrella, La Estrella Nikia, con la frecuencia habitual del paso de los trenes. Luego de que personal de mantenimiento, personal técnico, lograra reparar los equipos y estabilizar los sistemas. Las fuertes lluvias habían dañado varios sistemas eléctricos de un cuarto técnico de la estación La Estrella, los cuales ya fueron reparados. Queremos dar las gracias a nuestros usuarios por su buen comportamiento, por su comprensión y por seguir las indicaciones de nuestro personal metro con las condiciones que teníamos en la operación. Asimismo, agradecer a los transportadores del sur del Valle de Aburrá, los cuales se vincularon a esta operación, siguiendo las indicaciones dadas por el área metropolitana y por la empresa Metro de Medellín. La línea A, junto con las demás rutas integradas, están funcionando de manera habitual y sin ningún contratiempo.